Música 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 Es así, entonces, sabe que nosotros tenemos que, en realidad, tenemos que arreglar todo lo que hay en la casa, porque... Música Sí, sí, yo te estoy escuchando, mi amor, te estoy escuchando. Música Entonces, mira, tenemos que cambiar la pintura de la casa. De la pintura de la casa. Sí, la casa, claro. Pero está bonita como está. No, es que yo la necesito... ¿Qué pasa? Que yo estoy hablando contigo y tú no me estás poniendo atención, amigo. Pero, ¿cómo que no te estoy poniendo atención, mi amor? ¿Pero es que es lo que tú quieres que yo haga, mi vida? Que me mires, que me mires. Porque nosotros salimos a eso, a conversar, entonces... Pero yo te estoy escuchando, mi vida. Cuando una persona está... Pero con razón. ¿Qué? O sea, tú no me estás mirando a mí, tú te la estás comiendo a ella. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estás tú creyendo que yo estoy mirando a esa muchachita que está ahí. A esa joven. Pero, pero, pero... Entonces ella es muchachita y yo soy una mardita vieja. No, no sé qué es eso. Quiero decir que a lo mejor te hablo. A lo mejor estás tú pensando que yo te estoy escuchando. Estoy obnubilado, escuchando. Obnubila pa' acá, mía. Sí, ahí. Que yo te estaba diciendo que tenemos que arreglar. ¿Por qué le vas a hablar? La que la estás mirándole, tú, mi amor, tú eres la que te... Pero tú eres la que lo tienes clavado. Tú lo tienes clavado con los ojos a esa muchacha. Los ojos lo tienes clavado con esa muchacha. No, por suerte le tiraste los ojos porque imagínate. Diablo, pero mujer, pero ¿y qué celos son esos? No celos no, que sí. Oye, chamo, me está mamando el gallo. ¡Chao! Oye, pero así, ¿no? Tú me tienes en un rayo de vida. Mira, mira, mira. ¿Y qué es esto? Ok. ¿Y qué es esto? Oye, oye, mira. ¡Ay, la mata! Se le cayó la... Se le cayó. Se le cayó. Vale, recógeselo. Yo se lo iba a recoger, pero... Pero porque eso... Eso es una decencia. Claro, pero tú eres un descarado. Pero mi amor, eso es decencia. ¿Con cuál... ¿Cuál escoja que tú me estás mirando a mí? Porque los de arriba están con ella. Dímelo, otro día. Yo estoy hablando contigo. Está bien, te voy a mirar a ti. Hay que cambiar la pintura de las habitaciones de la casa de... ¡Pero mira, muchachos, el diablo! ¡Tú no me respetas a mí! ¿Pero qué yo hice? Pero tú no estás mirando a ella, ¿eh? Yo puse la cara adelante. Mira, muchachos, mira, mira. ¿Qué es? Yo no voy a pelear con él. No voy a pelear con él. No, 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 espérate. Pero mi vida, mi amor. Déjala, déjala, que se da ya. Me pierda tu tiempo. Que aquí llegue yo. ¿Tú vas a decirme a mí? Que toda esa mirada tan... ¿Tú estás dispuesto a que se me cancelan a mantenerme? ¿Estás dispuesto a mantenerme? ¿A ti? Sí. ¿Con qué te gusta que te mantenga? A Sardina no, por favor. No importa. Pero tú sabes que... No, él cambió a mandarina ahora. ¡Ah! ¡Ah! Déjala, que se da ya. No pierdas tu tiempo, mi amor. ¿Tú estás mirando esto? Es que cuando tú dices eso... Mira qué cosita más rica puede que comete. Cuando quieras, donde quieras. ¡No, no, 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 no! A la hora que sea, mi amor. Así que tranquilo, baby. Yo estoy dispuesta a peinarte. A bañarte. A bañarte. ¿Y tú? Mi vida, entonces, no te preocupes. Déjala, mi amor. No pierdas tu tiempo. Porque yo tengo el rato observándote. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta de que tú eres el hombre que yo necesito... Para ser feliz. Pero qué loca tú eres. Yo lo sé, yo lo sé. Por aquí estoy, mi amor. Así que estoy dispuesta. Pídeme lo que tú quieras. Estoy dispuesta a resolverte lo que sea. Lo que sea. Pide por tu boca. ¿Y a mí? ¿De verdad, mi amor? Sí. De verdad. Todo lo que yo quiero. Está bien. Pues gracias. Mami, ven que ya ella va a pagar la cuenta. ¡Mamá, verdad, si no!